He dicho nunca cortes, ¿vale? Y es un poco la psicología que yo hago con la gente que me paro en los trenes. Nunca cortes. ¿Esto qué coño es? ¿Que soy un mafia? No, es que quiero llegar a algo artísticamente. Pero jamás haría daño a nadie de los que se toman la bondad de pararse. Te lo juro, ¿sabes? Porque hay otro más bueno en la película que es el creyente. O sea, en la película de Slippers, que la dirige Robert De Niro, aparece en niños que han sido abusados en centros de menores. Ha visto en Lipper, ¿verdad? Este hombre sabe de cine, ¿sabes? Y entonces siempre aparece la bondad sin la debilidad. Aparece la bondad con la debilidad y aparece la bondad sin la debilidad. Y la bondad es más fuerte que la agresividad y que la violencia. Porque dice la película de uno de los nuestros... No, uno de los nuestros no. Historia del Bronx. Dice, el obrero, no me jodas. Tú no quieres ser obrero, quieres ser un mafia. El obrero es el verdadero tipo duro. Hostia puta. El padre dando una reacción al hijo. No te vayas con el malo. Pero es que el malo le quiere, ¿sabes? Es un peliculón que podría tirarme todo el rato hablando. Evidentemente, claro. Pero los chavales usan esa defensa... Y lo mío es la palabra contra el sistema, ¿sabes? La palabra del artista contra el sistema. O para el sistema, al menos pienso un poquito. Por ejemplo, Pedro Sánchez. Vas a regalar pisos ahora, ¿no? Está muy bien. ¿Le regalas un piso a mi madre? Sí, sí, para tu madre. Pero es que no lo veo entrando en la judicatura del ayuntamiento. ¿Por qué mi madre no está escrita? No sé, Pedro. Tranquilo. Que yo ya sé lo que va a pasar al final. Solamente quiero que quedes en evidencia delante de todos los demás. Y esto es psicología de la mafia. Antes de darte tu merecido, te pongo de evidencia. Otra buena película sería El Padrino. Para entender cómo funciona la verdadera mafia de un país. Y Taxi Driver es mi película preferida. Se lo digo a Lian. Guau, imagínate. Vaya personaje tengo, ¿eh? O sea, imagínate un Joker. Pero bueno, ¿sabes? Un tío que al final no hace el mal. Y no hace la violencia televisiva que todo el mundo aplaude comiendo palomitas. Un tío que en vez de a Quentin Tarantino te recomienda a Janeke. O sea, imagínate yo hablando con todos estos directores de cine en Hollywood. Molaría, ¿verdad? Pues lo vas a ver, hermanito. Lo vas a ver. Y tú estarás de mi lado. Básicamente porque si no estás de mi lado en el proyecto, te haré una oferta que no puedo la rechazar. Córtalo.